¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¿A dónde ir a parar? ¡Étale! Pues, serve otra botella, que me está quemando fuego profundo, que se consume lo que hemos vivido, llena la salud de, brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada, ya no veré nada. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, y aunque reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese nervoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey. La noche se pasa, y sigo tomando fondo profundo hasta que no sienta, que todo es un sueño. Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo, para cuando extrañe. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, y aunque reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese nervoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey. Y no me tengas miedo, nada más deja que te lleves, y no me tengas miedo, nada más venido a nuestro nombre. Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo, ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero, y aunque reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese nervoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena. Ese nervoso que tome quizás de más y me venera, siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey. ¡Suscríbete al canal!